Estaba muy cerrado porque lo había hecho cambiar inicialmente a que nos uniéramos con la... Topal es una de las ciudades del país con mayor cantidad de fallecidos, especialmente en tasas, en tasa de muertos por cada 100.000 habitantes, lo que va corrido del año van 33 personas fallecidas en siniestros de tránsito en la ciudad. La accidentalidad vial, mucha de la cual no son accidentes porque los podemos prevenir, está poniendo más de 7.000 muertos al año en Colombia. Tenemos un trabajo conjunto con el Ministerio de Salud que es bien importante para la agencia y aquí en Topal hoy estamos con el ministro y el viceministro de Salud coordinando acciones con los alcaldes para poder llegar desde el punto de vista de salud y la agencia de manera conjunta para poder tener mayor impacto. Queremos darle toda la visibilidad a este tema como un tema de salud pública que compromete nuestra capacidad de bienestar y de desarrollo social y económico y por eso con el Ministerio de Transporte y con la agencia de seguridad vial estamos trabajando desde el Ministerio de Salud para sumar articulados con gobernadores, con alcaldes en reducir estas cifras y evitar más muertos por accidentalidad vial. Gracias. 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 Gracias.